Vamos a esperar que ellos se pronuncien y cuando ellos se pronuncien yo me pronunciaré. Lo que sí te digo es que no van a encontrar nada distinto a lo que van a encontrar en los contratos de Medellín, Barranquilla y todas las ciudades que apoyan la gestión de sus oficinas de comunicación, máximo nosotros que solo tenemos dos funcionarios en planta. Lo que sí te puedo decir es que yo sí sé qué hay detrás y quiénes están detrás, que no nos crean pendejos. Yo sí sé quiénes están promoviendo y por qué y cómo lo están haciendo, pero eso hará parte en su momento cuando me pronuncie sobre el tema. Por ahora entenderás que hay una investigación, no quiero obstaculizar ni incidir en la investigación, por tanto esperaré que los órganos de control se pronuncien.